Hola, doctor. ¿Recuerda a Jorge? ¿Cómo olvidarlo? En su último examen supe que la máquina de rayos X cabía por la ventana. Doctor Baker, ¿ha visto al doctor Gazund? Sus pacientes lo están esperando. Ah, no. Búsquelo en rayos X. Y usted, quítese la camisa para examinarlo. Sí, claro. A Jorge le gustaría ser doctor. El doctor Baker se veía tan inteligente y... lucía muy bien con esa bata blanca. Muy bien, empecemos a la báscula. ¡Vaya! Va a tener que dejar los postres. Subió de peso. ¿Qué? ¿Cómo tan solo una rosquilla al mes corro maratones? ¡Es imposible! ¡Vaya! ¡Vaya! Jorge oyó ruidos que no había notado con sus oídos. La bata de un doctor no sonaba igual si no tenía un doctor Antes era solo un mono con un estetoscopio Ahora era Jorge M.D. Mono Doctor El doctor Jorge tenía el aparato necesario para rastrear ese ruido misterioso ¿También escuchaste ese ruido? ¿Qué fue eso? ¡Shh! Llevo con este hipo dos semanas, no se me... ¡Quita! ¿Qué no vas a... ayudarme? ¿Qué clase de... mono doctor eres? ¡Es él! Es el mono que quería que hiciera... ¡Es un mono doctor genio! ¡Descubrió mi alergia! Jorge, ¿tienes permiso para ser doctor? ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué sucede aquí? Jorge, ¿y esa bata no habrás operado a nadie, o sí? ¡Shh! 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 ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? Creí que era el ruido de su equipo médico ¡Shh! 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 ¡Doctor Gazoon! ¡Wow! ¡Hola! Entré aquí en mi descanso para jugar solo una ronda y perdí la noción del tiempo Lo mejor de esta consulta era haber satisfecho su curiosidad ¡Oh! ¿Ya vieron? Creo que el lipo se me quitó A Jorge le gustaron tanto el estetoscopio y la bata Que el doctor se los dejó Y aunque Honly estaba feliz con su vestíbulo en paz Le preocupaba que algún día Jorge pudiera ser su doctor ¡Tarán! Jorge se preguntó quiénes eran esos que también habían equilibrado su fruta ¡Zucchinis! ¡Pisgetti! ¡Giorgio! Ellos son mis amigos, los famosos zucchinis Vinimos a comprar comida para el ensayo La función es esta noche Pero ahora, todo lo que quería era ser un increíble equilibrista zucchini ¿Quieres ir a entregarles esto a los zucchinis por mí? ¡Ajá! ¿No será que quieres volverlos a ver porque quieres ser un zucchini, Giorgio? ¡Ah! ¡Meow! 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 ¡Ay! ¡Comida sustento! Es lo que nos da la fuerza para hacer nuestro increíble acto ¡Meow! 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 Creo que quiere unírsenos No es tan fácil Se necesita practicar mucho para hacer lo que hacemos El equilibrio requiere de un control ¡Nunca estornudo a menos que un gato! Leo es alérgico a los gatos y estornudar es muy malo para su equilibrio. Podría arruinar nuestro acto. Jorge estaba orgulloso de ser un zucchini principiante. Repartió todos los volantes. Y esa noche... Todos los que conocía fueron a la función. No faltó nadie. Gnocchi solo quería ver. Encontró un lugar tranquilo donde no molestaría a nadie. Muy bien. Relájese, Chef. Nosotros haremos todo. Esto es como un sueño hecho realidad. Gnocchi corría hacia el Chef Pisgueti cuando lo veía. Porque esta vez se iba a hacer diferente. Eso es un... ¡Oh, es Gnocchi! Leo, por favor, no estornudes. No puedo evitarlo. Gnocchi, ve con mi Giorgio, por favor. Era como el trapeador. Así que Jorge movió sus manos. Ahora sé dónde estuvo Jorge todo un día. Estaba practicando su acto. ¡Lo logramos! Después de los estornudos, el acto continuó y fue un gran éxito. Y cuando terminó... Por ser excelentes equilibristas, decidimos hacer a Jorge y al Chef Pisgueti... ¡Zucchinis oficiales! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y pueden venir a practicar cuando quieran. ¿Todo eso era real? ¡Ay! ¡Qué bueno que no lo sabía! Me hubiera preocupado. No hay nada de qué preocuparse. Jorge lo hace muy natural. ¡Oh! 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 Yo no soy gracioso, pero conoces la regla. Nadie juega con mi sombrero amarillo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¿Cuánto le gustaba el sombrero Amarillo? ¡Ah! ¡Jum! ¿Qué hacía al sombrero amarillo tan especial? ¡Oh! ¡Se estaba divirtiendo! Jorge, necesito el sombrero para mi plática en el museo. Por favor, no juegues con él. Eso era lo que Jorge quería, un sombrero con el que pudiera jugar. Jorge quería que su sombrero fuera algo más que un sombrero cualquiera. Y en conclusión, bla, bla, etcétera, etcétera, y continuamos. ¡Vaya, Jorge! ¡Qué lindo sombrero! ¡Y amarillo! ¿Puedo verlo? ¡Oye, Jorge! ¡Qué sombrero tan divertido! ¡Guau! Si hubiera tenido uno como este, nunca hubiera comprado el sombrero amarillo. Era el mejor cumplido que alguien le había hecho a Jorge. ¿Qué? ¿Quieres que me lo quede? Es el mejor regalo que me han dado, Jorge. ¡Ah! ¡Y es increíblemente cómodo! ¡Ay, no! ¡Es tarde! ¡Tengo cinco minutos para llegar al museo y dar mi plática! ¡Debo dar una buena impresión! Jorge se sentía tentado a jugar con el sombrero. Pero le habían dicho que no lo hiciera, porque debía usarlo para dar una plática muy importante. ¡En el museo! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 La profesora Weisman me pidió que hablara del método científico. ¡Ah! ¡Ah! Y todos hemos oído decir, todo lo que gira va y viene. ¿O no es así? ¿Acaso dije algo malo? No, continúe. Esto es fascinante. ¿Qué traigo en el sombrero? Es el sombrero de... De hecho, yo puedo explicarlo. Lo importante en el método científico es la creatividad, correr riesgos y estar dispuesto a fracasar. Y estableció ese punto en forma muy dramática. ¿Eso hice? ¡Ah, cuánta modestia! ¿Dónde consigo un sombrero igual? Jorge lo hizo. Yo quiero uno. Para mí, dos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Científicamente sensacional! Y es por eso que pusieron una fotografía de Jorge en una pared del museo. ¡Bienvenidos al increíble Jardín Botánico. Cornucopia de comestibles exóticos. ¡Arándanos! ¡Binny, yo te gano! ¡Los arándanos son mi fruta favorita! ¡Vamos, Jorge! Parece que olvidaron la regla de los novatos del condado. Regla número uno. No comer ninguna planta que no sepan que es 100% segura. Eso significa... ¿Consultar la guía de plantas comestibles? No recibir la aprobación de un adulto. Cierto. Regla número dos. Las plantas están vivas. Pueden matarlas o lastimarlas y son muy toscos. Así que no las arranquen y no rompan ninguna rama. ¡Síganme! Oye, ¿por qué parpadea la pantalla? La tierra está fuera de eje. O... Olvidé cargar las baterías. Ah, bien. Jorge, ¿puedes trepar y ver dónde estamos? ¿Y Bill? Bill, Bill, ¿a dónde vas? Por acá. Tengo mi brújula de respaldo. Es por acá, amigos. Bill, un novato jamás deja el camino. Es la regla número tres. ¡Bill! La emoción está aumentando Porque rumbo andan buscando En esta dirección, verde. En esta dirección... ¡Un camino! Jorge no podía creer lo que veía. Alguien trataba de romper esa rama. Alguien no estaba siendo un buen novato. ¡Ay, no! Este hombre estaba destrozando un árbol. ¡No! ¡Ey! ¿Eres un mono? ¡Genial! Siempre quise tener un mono, pero mi madre no me dejó. Tenía que hacer algo y rápido. El árbol peligraba. ¡Ay! ¡No va a ganar! ¡Oye, devuélveme mi sombrero, mono! No era su intención que se mojara el sombrero. ¡Ay, no! ¡Ay, no! O el hombre. Pero no se podía quedar. Tenía que ir a ver el árbol. Jorge pensaba en la forma de pegarle las ramas al árbol. Con algo pegajoso. Muy pegajoso. Como... ¡Lodo! ¡Jorge! ¡Qué bueno que te encontramos! Perdón por dejarte en ese árbol. ¡Ah! ¡Doctora Bichuela! ¡Qué gusto verlo! Siento el retraso. Tuvimos un día difícil. ¿A quién se lo dice? Primero este mono corre con mi sombrero. Y luego desaparecen mis tijeras. Oigan. ¿Qué está pasando? ¿Y quién le puso lodo? Ah... ¿Jorge? ¡Oh, oh, je, je! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí! Ya sé. El doctora Bichuela estaba cortando unas ramas y tú creíste que lastimaba el árbol. ¡Ajá! Hubieras preguntado. Pero ¿cómo? ¡Ja, ja, ja! Eres un mono. Bueno, te explicaré. Esto se llama podar. Cortas con cuidado y así jamás lastimas al árbol. ¡Espere! ¡Ya lo tengo! Ah, señor guía de novatos. Según esto, va en la dirección equivocada. O... ¿Va en la correcta? ¡Olvídelo! ¡Prosiga! Y este sábado se antojaba hacer algo especial. ¿Sabes qué se me antoja este sábado? ¿Ah? ¡Rosquillas! ¡Oh, oh, je! ¡Espera! Tengo que vestirme. No puedo salir así, Jorge. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tranquilo, tranquilo, ya voy! Si eres un mono con antojo de rosquillas, sabrás lo que es la impaciencia. ¿Quieres huevos con las rosquillas? Jorge, cuenta los huevos y escribe cuántos tenemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Qué significa serBele? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Listo? ¿Cuántos huevos tenemos? ¡Oh, oh, oh! No tenemos huevos. ¿Por qué no escribiste cero? Ah, no sabes cómo. Creí que te había enseñado todo y olvidé enseñarte nada. El cero solo no hay huevos. Ninguno. Pero cero con otros números significa que hay muchos más. Con un cero al lado del uno, son diez. Y con otro cero, ¡ya son cien! Ahí son mil y diez mil. Lindos ceros, ¿entendiste? Yo iré por los huevos y tú por las rosquillas, ¿sí? Una docena de rosquillas, por favor. Te veré en casa. Y pórtate muy bien. Jorge tenía mucha hambre. Pero su orden solo tenía un pequeño uno. Y recordó lo que el hombre del sombrero amarillo le había enseñado de los ceros. ¡Jorge! ¡Charky! ¡Qué gusto verlos! Ah, ¿es una orden para el hombre del sombrero amarillo? ¿Quieres cien docenas? ¡Ah, ja, ja! ¡Es una orden gigante! ¿Cómo? ¡Seguramente tendrá una gran fiesta de rosquillas! Jorge se dio cuenta de lo que sus ceros habían hecho. ¿Cómo explicarle eso a un perro? Jorge pensó que un problema tan grande solo tenía una solución. Jorge pensó que no podía ir a casa porque los repartidores sabrían dónde vivía. ¡Aquí estamos! Bien. Finalmente, Jorge iba a casa con doce rosquillas. Ese perro no está con un mono. ¡Mono! ¡Lo perdimos! ¡El portero! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer con tantas? Así que al final, Jorge se quedó con solo una docena, el pedido original. Y a los dedicados bomberos les pareció la idea perfecta. ¿Cuántas quedan, Jorge? ¡Ah! Jorge realizaba un experimento importante. Probaba la capacidad de rebote del sillón. ¡Ah! ¡Ah! Esa parte del sillón hacía un ruido diferente. ¡Ah! 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 Ese no era el sillón. Era un ruido fuerte. Un ruido pesado. Y venía de arriba. ¿Oh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Seguramente escuchaste los pasos de nuestro nuevo vecino. Se mudó hace unos días. ¡Ah! Pero lo que había escuchado era algo más que pisadas. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja! Jorge, seguramente eran los pasos del vecino. Solo eso pudo ser. No creas que tiene un animal salvaje en su casa. ¡Ah! ¡Ah! El hombre del sombrero amarillo vivía con Jorge. ¿Por qué no podía el vecino vivir con un animal? ¿Pero de qué tipo? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pues claro! El nuevo vecino tenía un elefante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uh! 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 El hombre del sombrero amarillo tenía que escuchar eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jorge! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que soñaste con un elefante? ¡Ja, ja, 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 ja! No más libros de naturaleza antes de acostarte. Te provocan sueños muy extraños. ¿Sí? Hola, somos los vecinos de abajo y... ¡Ah, gusto en conocerlos! ¡Jorge! ¿Qué está haciendo? Creo que busca a su... elefante. ¿Mi qué? Ah, es que oímos unos ruidos fuertes. Ah, ruidos muy fuertes. ¿Ruidos fuertes? ¡Cuánto lo siento! A veces no controlo mi ímpetu cuando trabajo en mi arte. ¿Arte? Soy un artista. Hago murales y mezclo mi pintura aquí. Luego uso estos sellos de goma que hice. Les mostraré mi trabajo terminado. Ah, también escuchamos como que caía una bolsa llena de piedras. ¿Que usa piedras en su trabajo? No. Debió ser la bolsa de víveres que se me cayó. ¿Ah? Ah... Mmm... ¿Pero qué es lo que está haciendo ese ruido? Parece un elefante pintando con las patas. Eso parece... El mundo estaba lleno de sorpresas. Porque Jorge nunca había imaginado algo como esto. Era la primera exhibición de robots del museo. Dime, ¿qué te parece, Jorge? ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y bien? ¿No es fácil? ¡Quiero 10! ¡Ajá! 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 Esto. ¡Oh! Y acá tenemos ejemplos de lo que la gente imaginaba que serían los robots. Aquí es donde pondremos tus modelos. Los traerás antes de la inauguración de esta noche, ¿no? Sí, los traeré después de llevar a Jorge a casa. Gracias. Ten, puedes conducir el Marte Rover. ¡Guau! Le encantó a Honly. Muy bien, Jorge. Ya tengo que llevármelo. Gracias. Hasta luego. No sabía que le gustaban tanto los robots a Honly. De ahí sacó Jorge la idea de hacer un robot para que Honly jugara. ¡Ajá! ¡Servía! Honly creía que Jorge era un robot de verdad. ¡Ajá! Ser robot durante una hora era agotador. Estaba listo para salir de esa cosa. Pero no quería arruinar la diversión de Hundley cuando viera que el robot no era de verdad. Como no alcanzaba el botón, Jorge decidió relajarse y esperar a que llegara el ascensor. ¿Qué tal, profesora? Hola. Solo vine por un pequeño robot rojo. ¿El que está en el vestíbulo? Dijo que media dos centímetros y medio. Tal vez quiso decir... ¡Ay! ¿Dos pies? Llegó el ascensor. Por fin podría irse a casa. ¡Oh, oh! ¿Estoy segura de que lo dejé ahí? ¡Ay, no! ¡Alguien debió patearlo! ¡Busquen el piso! No creo que nadie pueda haber pateado esa cosa. Claro que sí. Mide como dos centímetros y medio. ¿Serán dos pies? ¡Ay! Conozco la diferencia entre centímetros y pies, profesora. Hay un robot sin control arriba. Es pequeño, rojo y dice XF-17. ¿Tiene el control? ¿Cuál control? ¡Sus partes no se mueven! Jorge, la profesora Wiseman te trajo al museo porque creía que eras mi XF-17. ¡Oh! Sí, tu disfraz es tan bueno que casi terminan exhibiéndote. ¡Oye! ¡Pero qué buena idea! ¿Eh? Prometimos un modelo XF-17. Nunca dijimos que lo manejaría un mono. ¡Oh! Y así Jorge fue exhibido en el museo por un día. ¡Oh! 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 ¡Buenos días, Jorge! Déjame dormir cinco minutos más, ¿eh? ¡Dense prisa! Esta montaña rusa los sube, los baja y los hace dar giros a cien kilómetros por hora. Así que vengan a la isla, Zani, y suban a la Pitón Turbo 3000, órdenes del capitán. A todos les emocionaba subirse a la Pitón Turbo 3000, excepto al hombre del sombrero amarillo. Las montañas rusas le daban miedo y recordó la primera y última vez que se había subido a una. Había sido hace tanto tiempo que era solo un niño de sombrero amarillo. Y desde ese día, las montañas rusas lo inquietaban. Muy bien. Ya soy un adulto, no hay razón para temerles a las montañas rusas. ¡Ah, que lo disfrutes mucho! ¡Uf! Yo tengo sed. Disculpa. Lo siento, pero no puedes subir al Pitón Turbo 3000. Tienes que tener esa altura para subirte, y no la tienes. Así, tesoro. Duérmete. Nada te hará crecer más que dormir bien. Y quiero que crezcas mucho y seas muy sano. El crecimiento había cansado a Jorge. Si se crece durmiendo, tal vez podría hacer las dos cosas a la vez. Dormir lo había hecho crecer mucho. Al menos en su sueño. Lo siento. No te puedes subir al Pitón Turbo 3000. ¡Eres muy grande! Jorge no había crecido tanto como en su sueño. Pero sí lo suficiente como para medir cinco caramelos. ¡Mi gorra! ¡Perdí mi gorra! Ver a Betsy perder su gorra, le recordó al hombre del sombrero amarillo aquel día fatídico. ¡Mi sombrero! ¡Perdí mi sombrero! ¡No! ¡Eso es! ¡No les tengo miedo a las montañas rusas! ¡Me da miedo perder mi sombrero amarillo! ¡Tu gorra está a salvo, Betsy! ¿Por qué esos rostros tristes, amigos? No me gusta que haya rostros tristes en mi parque. Hola, Capitán Sani. Es que este mono es muy pequeño para subir al Pitón Turbo 3000. ¿Muy pequeño? Bah, no es muy pequeño. Los monos no crecen mucho. Por eso tenemos otro límite de altura en el caso de un mono. ¡Sí! ¡Puedes subirte, Jorge! Y me subiré contigo. Pero primero, dame tus caramelos. ¿Eh? ¡No! 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 Hora de dormir en la ciudad. Hora en la que a todos los monos les gusta oír un buen cuento. De todos los cuentos antes de dormir, el de Doggie 00 era el favorito de Jorge. Descubrir secretos es trabajo de un superespía. Y Doggie 00 es el mejor. ¡Ja, ja! Se ayuda de muchas herramientas. ¡Ah! 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 Es un periscopio. ¿Lo recuerdas? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! El espejo de los espejos. El espejo de este lado refleja lo que esté apuntando al espejo de este lado. ¡Ah! Y así Doggie 00 puede ver cosas, sin que los demás sepan que está ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Buenas noches, pequeño mono espía. ¡Ja, ja, ja! Al siguiente día, Jorge empezó a practicar cómo ser un superespía como Doggie 00. Jorge, si tienes papel para reciclar, ponlo en esta caja, ¿sí? Ah, ¿Jorge? ¡Ja, ja! Un superespía necesitaba un nombre. Jorge se convirtió... ...en el mono 00. Profesora Weisman, no sé si pudiera... ¿Podemos vernos una hora más tarde? Un superespía debía ser astuto, discreto... ...y rápido con las manos... ...y pies. Hay algo que quiero comprarle a Jorge. ¡Le va a encantar! A veces los superespías debían actuar en cubiertos. ¡Oh, gracias! ¡Hasta luego! Llevaba solo dos minutos de superespía... ...y Mono 00 ya tenía su primera misión. Averiguar lo que el hombre del sombrero amarillo iba a darle. ¡Ja, ja, 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 ja! Tardó un tiempo en encontrar el ángulo correcto del periscopio. ¡Ja, ja, ja! Necesitaría algo para integrar bien las piezas. ¡Ja, ja, ja, ja! Al fin, Mono 00 tenía su periscopio de espía. Y justo a tiempo. Excepto Charky. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Ahora, ¿cómo podría vigilar al hombre del sombrero amarillo? ¡Ah! No me habrás estado espiando, ¿verdad, Jorge? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú hiciste esto? ¿Ah? Ajá. ¡Guau! ¡Está muy bien! ¡Ah! ¿En serio? Pero déjame decirte, Jorge, que no es correcto espiar a las personas. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso podría arruinar sorpresas, como esta. ¡Ah! ¿Quieres un periscopio oficial de Toggy 00 o preferirías hacer otro? ¡Uh! ¡Ay! ¿Quieres los dos? ¡Ja, ja, 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 ja! Si eres un mono superespía, necesitas herramientas para no perder de vista nada. ¡Bienvenido, Giorgio! ¿Cómo está tu amigo, el del sombrero grande? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No puedo jugar! Estoy haciendo una comida especial para una crítica muy famosa. ¡Sally Tecio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja! Cuando le gusta el lugar, el negocio, ¡boom! Es muy importante que todo esté perfecto. Tiene un paladar muy delicado. ¡Dijo que habría pan fresco! No veo pan recién hecho. Su gusto es delicado. ¡Ja, ja, ja! Pero su voz no lo es tanto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Esa cosa dura era espagueti? Eso no olía a nada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Jorge quería reemplazar la pieza rota. ¡Ja, ja, ja, ja! Poner el resto en la olla. No olía a nada. Y el vapor que salía quemaba. Jorge debía tener cuidado. ¡Había cambiado! Tal vez, tal vez, tal vez no solo eran los reposteros. Tal vez todas las cocinas eran mágicas. Esa olla convertía las cosas quebradizas en cosas esponjosas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más podría volver esponjoso? ¿Un huevo suave y esponjoso? Eso sería gracioso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena candidata para esponjarse! ¡Ja, ja, ja, ja! Si el azúcar fuera suave y esponjosa, en lugar de granulosa, se masticaría como goma de mascar. Puso azúcar en la olla para esponjar. Pero desapareció. Esto no tenía sentido. Jorge estaba seguro que esa cosa café era una patata. ¡Qué raro! Vegetales con forma de bat. Jorge sabía que al chef le daría gusto que hubiera esponjado muchas cosas más. ¿Quién convirtió mi pasta en una vulgar sopa de cucharón? Vaya. Parece que las cucharas no se esponjan. Eso, espere. Esto no me gustó nada. Pero huele bien. Tenía razón. Entre más tiempo estaban en la olla, mejor olían. ¿Tiene un mono y un gato en su cocina? Es que el mono fue quien cocinó. ¡Oh, rico! Pero sí dijo que no le gustaba. Si usted lo hizo, no. Pero para un mono... ¡Quiero la receta! Bueno... Olvídelo, la tengo. Tal vez las cocinas no son mágicas. Tal vez sus cocineros son mágicos. ¡Gnocchi! ¿Cómo le haces para perder todos los moños, eh? Cualquier día que se empieza olfateando... ...y se termina con galletas... ...es un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡J grossitas, sales! ¡ Yea, mira! ¡ bojan da company!